La definición de Aristóteles no dice que somos animales políticos, sino que somos los vivientes que habitan la ciudad griega. Y los que no habitan la ciudad griega son los bárbaros o los asiáticos y estos no son hombres plenamente. Por supuesto además son plenamente humanos los varones, no las mujeres, los adultos, no los niños, los libres, no los esclavos. Y miren ya cuántas discusiones he hecho de tal manera que para Aristóteles el 1% de los humanos. Descubrimos allá en los años 70 de que no somos, no somos para los europeos y para los norteamericanos. Somos bárbaros, somos periferios, periferios, somos coloniales. Y entonces humano es el europeo y hoy el norteamericano. Y así es como tratan en Estados Unidos los latinos. Estamos como en el origen hace 60 años teniendo que pensar desde fuera de la totalidad. El nuestro pues nunca llegó a ser clásico siquiera en América Latina, porque siendo colonias nunca hemos vivido una estabilidad vigente. Si hemos estado a los saltos en la historia avanzando y retrocediendo, pero en el fondo siempre explotamos. Es de que se produjo la invasión, mirad, nadie me hable del descubrimiento de América, porque es una estupidez y además un insulto. Descubrimiento de América, 1492, día feriado, 12 de octubre, ¿qué festejamos? El día de la raza, decíamos, ¿de cuál raza? ¿La española? Ah, entonces tú eres hijo de los conquistadores. O la raza de los indios, si los hicieron añicos, no sé qué festejan el 12 de octubre. Descubrir el continente. Y todos los que estaban aquí, millones de personas, altas culturas, que hacían 30.000 años estaban en este continente, con ciudades de 100.000 habitantes, como Teotihuacán, en México, en el año 300, después de la era cristiana, descubrir el continente. Y no lo habían descubierto los indígenas, compañeros. El 12 de octubre empezó la invasión de este continente y era un día de tristeza y penitencia. No se festeja nada, quien festeja su propia esclavitud. El sistema, cuando pierde vigencia y ya no reporte a la realidad, reprime. Y cuando reprime, cierra el sistema. Y eso, usando un término de Marx, diría, se fetichiza. Todo sistema, en algún momento, se fetichiza. Cuidado, y digo todo, no hay ningún posible sistema político perfecto. Ninguno. Nunca. Porque estamos allá de las posibilidades humanas. Pueden decir, en política no hay nada perfecto. Hay cosas peores o mejores. Pero hay que discernir para ir a las mejores, no pretendiendo que va a ser irreversible, que no va a tener errores y que es perfecto. Si alguno sueña con eso, ha fracasado en política y mejor que no se meta. Como dice el inclamen, sería un principio de imposibilidad. Ahora, lo enuncio, ningún sistema político histórico puede ser perfecto. En la política no hay que imaginar lo perfecto y no hay que desilusionarse. Hay que seguir luchando por un sistema más justo, nunca perfectamente. Hay que seguir luchando por un sistema más justo, nunca perfecto.